Finalmente será remodelado el Teatro Unión luego de más de 25 años de abandono, así lo dio a conocer la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Este epicentro histórico ubicado en la vereda Campo 22 del Corregimiento El Centro fue construido en el año 1930 como un espacio de esparcimiento para los trabajadores de la Tropical Oil Company y ahora se convertirá en el primer teatro público de la ciudad. El inicio de la licitación pública para el nuevo Teatro Unión del Corregimiento El Centro Barranca Bermeja, este que ha sido la casa de la cultura, la casa de la formación, la casa del arte por muchos años y que dejó de vivir hace más de 25 años, volverá nuevamente a abrirle las puertas al arte, a la cultura, a la música, a la danza, a que estos chicos y chicas que nos acompañan aquí trasladen sus sueños y los conviertan en realidad. Según lo manifestado por la Administración Distrital, este será un espacio de 3.700 metros cuadrados donde el arte y la cultura serán protagonistas. Un escenario dotado de silletería, aires acondicionados, equipamiento de luces y sonido de última tecnología, camerinos y baños. Muy bueno porque por lo menos vuelve a ver el teatro que yo conocí y que ojalá Dios nos lo permita para poder traer nuestros hijos. Sí, yo estuve en este teatro recibiendo capacitaciones y mirando películas y hasta bailé. Las cumbias que nos cambiamos, bodega, la terraza, todo fue muy lindo, era muy lindo. En las obras se tiene estipulado mantener su estructura arquitectónica ya que hace parte de la historia y patrimonio cultural de los Comemango y del distrito.